Buenas noches, son las ocho, a esta hora los Pilaristas rezamos. A ti María, Virgen concebida sin pecado, yo indigno, yo devoto de tu manto, yo escándalo, yo roto, te canto y rezo con mi lengua ardida. Estrella de mi mar en la vencida, borrasca ofrendo a ti mi humilde expoto, un bergantín sin rumbo y sin piloto, en tu ermita carmel aguarecida. Ave María, gratia plena, suave nido de encarnación, pluma de vuelo, rosa blanca entre angelitos sonrojos, reina del cielo, que te acoge y sale, sálvame, mírame, tu pequeñuelo y madre mía, ve ante mis ojos. Amén.